Buenos días señores, hoy estoy en un palomar de mensajera, me encuentro en casa de... Yacer y Emilio, estas son las palomas de ustedes, no? Si, estas son las palomas de Emilio, yo crío por ahí abajo, estas son las palomas de Emilio aquí. Palomas de Emilio y Rivera, palomas se llaman Rivera. Estas son palomas adultas, pero no salieron a reproducir el caer, muchas palomas. Muchas palomas? Muchas palomas. Ahora te voy a enseñar atrás y saca los cuchones para que tu veas. Cuantas palomas tienen aquí? Cuantas palomas tenemos aquí? Creo que tendremos entre una y otra como 500 palomas. En este momento no están a 500 porque están atrás la gran mayoría. Todas las palomas tienen resultados los que están aquí adentro, aquí no se queda una paloma sin resultado. Bueno, yo he escuchado de la trayectoria de ustedes y de la cantidad de premios que han cogido. Y siempre están metidos. Emilio, cuantos años de Champions Ventura ha seguido la paloma? Cuatro años. Cuatro años, seguido? Del quince al dieciocho. Cuatro años seguido la mejor paloma. Eso? El pichones. José y yo. José, si. Y dos años consecutivos en adultas. Porque son dos palomares. Un palomar adelante y un palomar atrás. El palomar de atrás es el de Ribera. Y aquel antes es de Milio. Pero son las mismas palomas. O sea que hay consistencia porque para hacerlo año tras año. Bueno, y cuando este queda en el uno, aquí queda en el dos, en el tres. Y cuando este queda en el diez. Ven acá y son los mismos animales. Son los mismos. Están trabajando las mismas palomas. Son los mismos animales. O sea que son estos los animales, señores. Llegué. Llegué al sitio. Estaba deseoso de grabar un video de correo, de mensajera. Me lo habían pedido. Y estoy en el sitio de las personas que tienen resultados en competencia aquí. ¿Cuál es el club de ustedes? El HRPC. El club de Alía. El más grande que hay aquí, no es? Sí. El club más duro que hay. O sea que en el club más duro ustedes van adelante ahí. Qué bien, qué bien. Yo empecé a volar palomas en el 18 con un amigo que se llama Raúl. No lo conocí. No lo conocí. Y no tuvimos muy buenos resultados. Una palomita premiada, no sé cosa. Y yo había ido las Carolina. Un señor que se estaba quitando y traje todas las palomas. Traje como 300 palomas. Y no me dio un pillón que sirvió. Guau. Lo que tuvo que sirvió fue a Casemilio y eso sí. Y al otro año vine en 19, traje palomas aquí y volé. Y bien, se estuvo en el tercero hasta la última carrera. Y ese era tu primer año con estas palomas. Sí. Tu primer año con estas palomas. Sí. Y este segundo año igual. En la carrera en B5 traje el 1 y el 3, que es la carrera en dinero. Traje primeros premios. Qué bien, qué bien. Y buenas palomas. Buenas palomas. O sea que aquí hay animales. Yo me atrevería a decir que en cada palomar de Miami hay una palomar. Todo el mundo quiere tener una palomar. Bueno, yo siempre había escuchado hablar de ustedes. De Holguín y de Matanza. Que también están fuertes, ¿no? Ya se retiró. Ya se retiró. Pero yo siempre, en años atrás, yo escuchaba que el hombre estaba bien. Sí, sí. Él ganó un año en el 2003. En el 2003 ganó Matanza. Qué bien, qué bien. En el Club de Jaya Líder. ¿Esta paloma parte? Muchas. Ok. Vienen de acá, se desbólo. Cuando el pueblo criaba, que Emilio iba a la yarda ahí con el pueblo de Sol y trajo palomas. Pero después, todas esas palomas vienen ahora todas. De acá se oscito Rivera. ¿Desde qué año oscito Rivera está ganando, Chapo? Esto se empezó en el 2005. Y en el 2006 o en el 2006 creo que fue ya campeón. Fue campeón en el 2006. Al año siguiente de meterse ya. Sí, como en el... En el 6 o en el 7. No recuerdo. El 3 fue en el 7. Que fue campeón y de ahí ha sido campeón de fondo, de velocidad de Alhulta, de pichones. Qué bien, qué bien. Ha ganado los resultados, ha ganado muchísimo en carrera de dinero. ¿Sí? Sí. Y son muy buenas palomas. Ve acá, una pregunta obligatoria que tengo que hacerle. ¿A qué se debe el éxito de ustedes? ¿Cuál de ustedes diría que es la razón por la que están teniendo este éxito? La conservación de la línea de palomas. ¿Son las líneas de palomas las que la están llevando? Sí, sí. Aquí se mantienen líneas de palomas que... Primero, después de la gracia de Dios. Si no está Dios por medio, no hay nada, tú sabes. Es cierto, es cierto. Pero después de esto, de verdad que hay unas muy buenas líneas de palomas. Si no, es difícil que venga. Es el trabajo que están haciendo de selección, ¿no? Con el de cría, con estas palomas. Sí, muchas líneas de palomas que se han guardado durante varios años y todavía se mantienen. Hay muchos palomares que las tuvieron. Entonces, ya actualmente no las tienen. Muchos grandes, muchos grandes, que dicen que son grandes porque mucha publicidad. Entonces te dicen, no, estas son las buenas de estas líneas. Pero ya tú no las tienes. Es mentira, tú no las tienes. Pero aquí, si tú ves, todas esas líneas se conservan. Están aquí. Sí. Todas esas líneas se conservan. ¿Y qué tienes aquí al lado, aquí? Estas son las hembras. Estas son las hembras aquí separadas. Sí. Sí. Déjame quitarme la cámara de la mano así, para poder coger por abajo. Perfecto, señor. Y estas son hembras. Todas tienen resultados. Y son hembras que no salieron a los principios porque hay muchas palomas. Pero tú juntas estas palomas y sale un campeón. Bueno, han salido de aquí, ¿no? Sí. Anteriormente, eso tiene que salir, claro. Mira, vay acá atrás para enseñarte la nada. Y estos son sanguíneos que se salen a este año. ¿Estos son con sanguíneos? Con sanguíneos, sí. ¿Y por qué están haciendo con sanguíneos? Para conservar... La sangre de los palomas. Sí, para seguir conservando. Oh, ya. Qué bien. Esto ya es para trabajo futuro que van a hacer ustedes y eso. Sí, para ir conservando las líneas de... ¿Y qué es lo que tienes aquí, pichones? No, estas son nada para pichones. Oh, wow. Tremendas condiciones que tiene el que se dedica a esto, señores. De verdad que tiene que tener condiciones. ¿Todos estos son reproductor aquí? Sí. Wow. ¿Cuántas parejas de reproductores tienes aquí? Sí. Es como noventa. Wow. Noventa parejas, señores, reproductores. Sí, buenas parejas. O sea, que viene un buen número de pichones. Sí. ¿Todos los años así sacan bastante para poder seleccionar? Alrededor de 300. Wow. Entre ambos palomales, entre aquí y Joseito, como 500 pichones, algo así se sacan. Ven acá. ¿Y ahora mismo tienen pichones disponibles? Si alguien quisiera, por ejemplo, comprarles pichones, ¿tienen pichones para vender o no? Sí, si alguien quisiera algún lote de pichones, sí, podemos... Ah, bueno. Sí. ¿Puedo incluir tu número de teléfono en el video? Sí, sí. Es 786-853-3577, ya sé. Ok. Tenemos también palomas que vamos a estar rifando por Facebook y por WhatsApp. Ah, ahora enséñame para hacerle un videíto también a las palomas. Ahora te enseño para que todas las palomitas, todas son palomas con resultados. Ok. Ahora las vemos, ahora las vemos, ahora las vemos. Déjame hacer un videíto aquí de los reproductores. Aquí casi todos tienen pichones, me he estado fijando, o tienen huevos o tienen pichones. O están al poner, prácticamente. No, una fábrica aquí, señores. De verdad que sí, tremendas instalaciones. Ni nada. El que compite a este nivel tiene que estar preparado con una buena batería de reproductores, porque tienen que sacar animales para poder seleccionar y poder estar en la pelea. Sí. Y aquí la competencia es muy dura, la verdad. Es la más dura, la más dura en realidad. Posiblemente en la Nación, me han dicho. Sí, sí. No solamente en la Florida, en la Nación. Este es el club más duro que hay. Este es el club más duro que hay, sí. En realidad este es el club más duro que hay. Duro, duro. ¿Algún trofeo tiene? Sí. Ya me doy cuenta. Hay unos cuantos. Desde 2012 se empezó a jugar. Viene y empezó a jugar. Desde el 11 se viene y empezó a jugar. Desde el 11. 11, 12, 13, 14, 15. Sí, definitivamente para acá. ¿Y qué posiciones, sí? Sí, 2011, ¿sí? ¿Qué posición han cogido así? Bueno, aquí se han ganado cuatro años consecutivos la Champions League. Se han cogido cuatro primeros lugares. ¿Has cogido? Primero premio de siete. Sí. Cinco de siete. Sí. Primero premio, Juan. La mejor paloma con el... ...del overall también se cogió. Aquí el 17. El 7. Mira aquí el 7 Rivera. ¿Ese fue la mejor paloma del overall? Sí, el 17. Wow. También tenemos una paloma que está ahí que... Tengo que traer la placa. En el 17 fue la mejor paloma de Estados Unidos completo. Tiene la placa. Wow. La mejor paloma de Estados Unidos. Vamos a ver la plaquita esa cuando la traigan ahí. ¿Qué más trofeo aquí tienes? Veo los primeros lugares también. Sí, hay muchos primeros lugares. Esto fue tercer lugar del campeonato en el 2012. Aquí está... Bien. El primer lugar en el 19. El primer lugar en el 18. Vean acá, este mismo que pone... ...el primer lugar que pone ahí. Sí, eso fue una paloma. ¿Esto fue una paloma? Sí. ¿Eso fue en el 19? Sí. Wow. Este aquí es un primer lugar en Malabal. La paloma 21, 88. O'Quin, cogió el primer lugar en Malabal. Espera, todavía está guardada desde cuando llegó. La plaquita no la ha sacado de... Deja verla ahí. Dos salimos consecutivos. ¿Qué es lo que pone ahí? ¿Qué es lo que pone ahí? Primero lo que pone ahí. En la U, nacional, la Hall of Fame. ¿Tú sabes? Salón de la fama. La mejor paloma de los Estados Unidos. Eso sí no miente. Eso está registrado ahí. Sí, sí. Eso es récord público. Cualquiera puede chequear esta información. Sí, sí, sí. La mejor paloma de los Estados Unidos por dos años consecutivos. Wow. Gracias. Esto es un certificado a una paloma, un reconocimiento grande. Sí, sí, sí. Mira, Hall of Fame. Mucha gente lo dice en... Yo veo que en YouTube mucha gente lo dice. Oh, la mejor paloma. Pero nadie lo muestra. Aquí está. La mejor paloma. Ahí lo tienen, señores. El Palomar Rivera aquí. Con la paloma 0.62 Rivera. Y muchos premios. Ahí esta mesa hay una cantidad... No caben en la mesa la cantidad de premios. Yo he estado en lugares de competidores que han cogido premios. Pero con toda honestidad puedo decir que no he estado en un sitio que haya visto tantos premios, tantos primeros lugares. Tanto reconocimiento a la mejor paloma. La verdad no. Esto es un palomar con éxito. Ven acá, mi hermano. Y no hay posibilidad de doping entre los competidores que le den alguna sustancia, un estimulante para que compitan mejor. Si, no. Hay gente que siempre le da, pero... El que le de esta embarcado... No, que estoy diciendo que ustedes lo hacen. No, no, no. Es que... No, no. Puede ser. Pero siempre se le hace prueba de droga. ¿Se le hace prueba? A todo competidor que vaya del 1 al 5. Todos los fines de semana se le hace una prueba de droga. Todos los fines de semana. No se escapa. Te puede escapar los fines de semana, pero el otro no se le hace. Igual la paloma... Tienes una paloma que ganó en la carrera de dinero. El día que tú estás chipeando la paloma... Te le hacen prueba de droga a esa paloma. Si tu paloma... Mejor suponerle el primer lugar en esa carrera de dinero. Del 1 al 5. Tú coges otra vez. Al otro día. Cuando vas a meter el reloj. Y tú llevas la misma paloma. La dejas en una cesta tranquilita ahí. Para que la paloma... Defeque a su normalidad. Otra vez vuelve y le hacen prueba de droga a la paloma. Cosa seria. Si sale positivo... Estás descalificado. Te quitan el premio y te quitan todo. Sí, sí. Te quitan todo. Estás descalificado y te expulsan del club al mismo año. Wow, yo no sabía. No sabía eso. Si quiere decir que todo esto que hay aquí... Está... Está a prueba de droga. Está a prueba de droga. No hay... Está a prueba de droga. Qué bien. Ven acá mi hermano. Y aparte de los premios locales aquí en el club... Ustedes han cogido premios en carreras fuera de aquí. Sí. Sí. En carreras fuera de aquí se ganó... En el 16. Se cogió el 1 en... En Bigarni. En el 17. Fue el 10. En Bigarni. Cayeron 10 palomas. Y cae la paloma aquí ahí. Palomas juntas. Entonces en Sudáfrica en el 18. En la carrera del millón. Fue la paloma número 10. En Sudáfrica. Y también en la... En una carrera de Las Vegas. Como en el 2005. Joseito metió el 1. En el 2012. Fue en el 12. Joseito metió el 1. El primer lugar en Las Vegas ahí. Sí. También se metió el 1 en Spring Hill. En una carrera de dinero que hizo el negro Spring Hill. También el 1. Sí. En los clásicos también. En los clásicos también. En el que hace Fiaio la paloma metió el 1. Y ustedes han mandado palomas para todos esos lugares y han cogido premios, eh. Sí. Y son las mismas palomas que compiten aquí, claro. Son las mismas palomas. Qué bien, qué bien. Nada, eso habla de... O sea, tiene resultados en el club y tiene resultados afuera también. Fuera también. Claro. Son buenas palomas. Son buenos animales, señor. Sí. Qué bien, qué bien. Compiten. Son palomas que van y compiten. Y vienen para acá, se lo hacen bien. ¡Claro! No! 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 No!